Aquí tengo el sudado de canarón, aquí tengo el piacuil, aquí tengo la carne de jaiba. Yo soy Analicia Murillo, conocida como Aleida. Tengo 25 años de trabajar en la Galería Josilario López, vendiendo comida de la costa pacífica. Gracias a este negocio he podido ayudar a mis hijos, a mi mamá, que mis clientes los atiendo con amor, con buena carisma y les hago las cosas como ellos se merecen, como ellos lo quieren. Entonces para que ellos se sientan contentos, por eso ellos me recomiendan adelante de otras personas. Soy una mujer invisible porque me ha gustado luchar con el favor de Dios, me ha gustado seguir adelante y lograr mis objetivos. Lo que me he propuesto con la ayuda de Dios, he salido adelante.